Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de cocina para emancipados y vamos a hacer una cosa muy natural, vamos a hacer una lasaña, pues de verduras, si nos quitas de lasaña, entonces, muy sencillo, ya lo tengo todo un poquito preparado, entonces iré quitando para que vaya a ir quitando todo bastante, ¿dónde lo vamos a hacer? aquí, ponemos un poquito de aceite sobre un papel de horno y lo mezclamos bien, en principio, estos papeles se han hecho para que no se pegue nada, pero por si acaso, lo vamos a poner así, entonces, seguir mis pasos y llegaremos ya, ¿vale? sobre todo, ir quitando, ir quitando, a medida que vaya explicando para que así no se me olvide nada, ya ves, pasa, puede pasar, ¿vale? entonces, lo primero, muy importante, dos tipos de calabací, ¿vale? uno más gordito y otro más finito, el gordito lo pondremos haciendo base, ¿por qué? porque es más consistente, es muy, muy lógico, ¿vale? entonces, pues, no sé, lo podemos hacer como queramos, ¿eh? entonces, por aquí, vamos a hacerlo cuadrado, más alto, menos alto, horno precalentando, por cierto, así, todos los trozos del mismo tamaño, ¿eh? nada, liemos, ¿vale? vamos a hacer un rollo pizza, ¿vale? alto, ahí, por ejemplo, yo creo que no la voy a hacer muy alta, ¿vale? entonces, tengo aquí, me sobra un poco de calabací y tengo un tomate, por si en un momento determinado, ¿vale? me interesa hacerlo más o menos alto, ¿vale? enganchamos bien los trocitos y entonces, mocharela, ¿vale? estas mocharela de abre pati, que nunca sale de pati, ¿vale? esta primera capa es importante, ¿vale? le ponemos esta primera capa, ¿para qué? para que se nos unan todos estos trocitos tan mágicos, ¿vale? con la primera capa de mocharela, ¿vale? no muy grande, simplemente es como que haga un poco el efecto del cemento, como cuando construimos una casa tan bonita como esta, ¿vale? pues queda un poquito eso, ¿no? queda un poquito de cimiento, ¿vale? sobre todo, así por los centros, ¿vale? y esa será nuestra primera base, ¿vale? y ahora simplemente es ir montando, ¿vale? entonces, guardamos, aquí, esto lo tiramos, tomate, ¿vale? igual, este es un tomate verde, coger el que más os guste, tomate por aquí, tomate por allá, tomate por aquí, tomate por allá, tomate por aquí, tomate por allá, y este cachito de tomate, por aquí, ¿vale? como construir una casa, ¿eh? esto no tiene, no tiene mucho exceso, vale, llegado a este momento, ya vamos a poner la primera parte de carne, ¿vale? en este caso vamos a hacer una especie de marín montaña, ¿vale? la montaña será pechuga de pavo, podéis poner jamón yo, si el quiere, podéis poner jamón serrano, lo que es de la gana, y en este caso, para hacer un poquito, darle un poquito más de que esté sano, ¿vale? vamos a poner jamón yo, ahora sí, he calculado yo más las lonchas, esto por aquí, esta por acá, así, ya veis que esto es muy sencillo, ¿eh? así, así, ¿vale? así. Y ahora ¿qué viene? otra base, ¿eh? Y luego no lo queréis hacer más grande o lo queréis hacer más chiquitito, hace luego, ¿vale? Si esto luego sobra, os hacéis una tortilla. Por ejemplo, aquí, que me quede un huequecillo, con el de mostrador. Un poquito más de cemento. Ahora es importante que lo que más peces esté en la base, porque si no, no se nos va a desmoronar. Todo, todo y todo. No sabía que usar realmente cuando estéis viendo este vídeo ya tendrá un nombre, pero no tengo ni idea de cómo llamarlo. No tengo ni idea. Ahora ya todo esto, prácticamente lo que queda, será lo que vaya a la parte de arriba. Tomate. Más tomate, más tomate, más tomate, más tomate, más tomate. Y va a llegar justito el toque. Este aquí, y este. Ahí. ¿Vale? Achuchamos bien. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos esto? No, mira. Antes de poner esto, vamos a ir con las especias. ¿Vale? Como veis aquí hay un montón de especias. Para mezclar, perejil. Una cucharadita. Pimentón picante, me encanta lo que pica. Ahí. Si no queréis picante, dulce. Ahí. Esto es albahaca. Cualquier cosa, tipo pizza, albahaca, siempre. sin miedo, ¿eh? Orégano. Orégano. Ahí. Orégano. Y esto es ajo molido. Que no es tan fuerte como el arroz. A ver. Aquí, amiguité. Ahora, ahora, venga ahí. Ajo, vien de ajo. ¿Vale? Mezclamos bien. Ahí. Así. ¿Vale? Y lo echamos. ¿Vale? Que quede todo bien repartidito. Luego podéis poner las especias que queráis, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Que esto me mata. Es que voy a poner las especias. Ah, casi. Uy, se me olvidaba. Se me olvidaba. Unos champis. Estos champis. Este me queda un poquito grande. Son unos rabitos de los champiñones que hice. Rellenos. Y entonces me sobraron estos rabitos. ¿Vale? Pues mira. Al final vamos a poner esto. ¿Vale? Esto me lo voy a guardar yo ya debo para hacer una tortilla, ¿eh? Os voy a enseñar un troquillo. ¿Vale? Pero eso será ahora. Si, repartimos bien los champis, ¿eh? Que no quiere más punta. Por favor. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Bueno, aquí. Vamos a meter aquí un apuntamiento. Que se me está cayendo. Y aquí otro apuntamiento. Está cerrado. Por último. ¿Vale? Este ya os lo he ido yo. Atún. Mar y montaña. Todo súper barato, ¿eh? Así. Si no lo queréis poner atún, no lo pongáis. Si no lo queréis poner. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero con esta ratita ya le va a ir bien, ¿eh? Para no hacerlo muy, muy cargado. ¿Vale? Porque como el... El pavo en este caso. ¿Vale? Como el pavo en este caso es muy suave. Claro, queremos que se note también el sabor del pavo, ¿eh? Ahí. Y ahora sí, el resto de la mozzarella. Ahora sí, ya más parte generoso. Ahora ya será la parte de arriba. Así. ¿Vale? Entonces, ya está hecha. Bueno, no está hecha. La gracia ya está hecha. ¿Vale? Todo esto de arriba. Entonces, por ejemplo, esto. ¿Vale? Si lo ponemos aquí. Ahí. Ahí. ¿Vale? Y un simple chorrito de aceite. ¿Vale? Un poquito de sal. ¿Vale? También un poquito de sal encima de nuestra lasaña. Ahí. ¿Vale? Entonces... Ya os lo diré, ¿vale? En principio lo pondremos unos 20 minutos. ¿Vale? Entonces ya, yo creo que con ese tiempo ya estará. El horno está a 200 grados, ¿vale? Y estará eso, unos 20 minutos. ¿Vale? A ver. A arriba. Vamos. Vale. Lo ponemos un poquito en la parte de arriba. ¿Vale? Y nos vemos ahora en 20 minutitos. Con nuestra casaña de pepí. De digo, de pepí. De cargafín. De cargafín al horno. Venga, hasta ahora. Bueno, bueno, bueno. Ya han pasado estos 20 minutitos. Ya está. Perfectamente. Se ha refinado un poquito el queso. ¿Vale? Por la parte de arriba. Porque lo habíamos puesto, recordamos, un poquito en la zona más alta. ¿Vale? Obviamente ahora, ni os ocurra tocarlo. Porque quema. ¡Muyso! ¿Vale? Yo no me quemaba, ¿vale? Pero yo seguro que quema. Vale. Y nada. Dejarlo reposar un poquito. Y comerlo. ¿Vale? Esto está muy bueno. Y es muy sano, además. Vale. Pues nada. Si os ha gustado. Y esto lo sabéis cuando lo probáis. Darle a me gusta. Suscribiros a mi canal de Facebook. Compartirlo con las redes sociales. Disfrutar de esta súper comida. Ah, y la podéis hacer de gana. ¿Cómo? Pues sencillo. Quitando el atún. Y quitando todo. Quitando el atún. Quitando el queso. Quitando el pavo. El pavo. Gracias. Vale. Pues nos vemos a la próxima. Venga, un saludo, ¿eh? ¡Uh! 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 Venga, un saludo, ¿eh? 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 Venga, un saludo, ¿eh?